... Estoy orgulloso de poder llevar la camiseta, de poder jugar en la selección con todo lo que significa eso, con lo que significa el 10 por los grandísimos jugadores que la usaron y hoy tener la oportunidad de ser yo es algo muy lindo. Hombre, después de batir el récord de los 100 partidos y ser el más joven en Europa de alcanzar 100 internacionalidades con mi país, pues siempre soy una persona muy optimista y me gusta superarme. La verdad que llevar la cinta no significó un cambio en mí, el respeto del fútbol, el hacer diferente dentro de la cancha, fuera, sigo siendo de la misma manera con mis compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha. Obviamente es muy lindo poder llevar la cinta, ser el capitán, pero no me cambia nada. El equipo más influyente en mi vida, siempre fue un ejemplo para mí, es Kaká. Desde que empecé a jugar fútbol, porque es un gran hombre fuera de la pared y un gran jugador dentro de la pared. Sí, creo que en mi vida, Arsenal hacía mucho. Los coaches siempre enfatizaban la necesidad de recibir el ballo en tight spaces y jugando a la presión. Y luego, cuando empecé a entrar en el primer equipo, fue lo mismo, cuando llegué a entrar en el primer equipo, te vas a jugar contra personas que pueden ser 10 años, así que cuando te vas a ser más joven, si te vas a jugar con más joven o más joven o más joven, cuando te vas a jugar con más joven o más joven, cuando te vas a jugar con 16 años, te vas a tener que beneficiar de eso. Te vas a ser un poco más y te vas a usar esa parte de la gama, y eso es algo que definitivamente me ayudó. Mi música favorita me gusta, bueno, un poco de todo. Rock, pop, cumbia, todo, pero obviamente la mejor es cumbia, pero escucho también acá un poco lo que es los Beatles, ¿no? Queen, todo eso que me gusta. Y este, Oasi, también, y Dama Gratis, cumbia argentina. Yo vivo hoy como vivía hace muchísimo tiempo, atrás, con la mentalidad de niño, con esa ilusión, con esas ganas de afrontar. Yo creo que el Carpe Diem siempre hay que tenerlo presente y aprovechar cada momento y cada ocasión como si fuera la última que fuese a vivir. Yo vivo ahora como siempre vivía en mi vida, con un gran sorriso en el rostro, con un corazón puro, queriendo disfrutar de todos los momentos de la vida, porque soy un privilegiado por todo lo que Dios me da, principalmente por la mi salud, por la salud de mi familia. Entonces, solo tengo que disfrutar de la mejor manera posible, de esta forma que yo vivo. Gracias. 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 Gracias.